El proyecto arqueológico Huacas de Moche de la Universidad Nacional de Trujillo organizó el segundo concurso de cometas mochicas. La actividad se desarrolló en la esplanada del museo y los exteriores de la Huacas de la Luna. En el evento participaron padres e hijos. Es un juego que practicaban los niños desde muchos años atrás. Hay una integración de familia más que todo, de disfrutar este día con ellos, una tarde bonita. Y hoy día fue el día apropiado. La finalidad del concurso es promover la creatividad en los niños. Además busca la identificación con la cultura a través del uso de la iconografía moche. Es estos juegos que nunca se pierdan, ya que poco a poco se están extinguiendo estos juegos, ya no lo practican hoy en día los niños, quizá por la misma tecnología, no tienen otros juegos virtuales. Este concurso se realizó en el marco del Día Internacional de los Museos y está dirigido especialmente a los niños, buscando así revalorar los juguetes tradicionales e involucrar a cada miembro de la familia a participar de estas actividades. Muy interesante porque de verdad rescata un hobby, se puede decir, muy sano y a la vez también algo muy bonito para que el padre comparta con su niño. Debemos indicar que se premió a los tres primeros puestos, a quienes se les otorgó un diploma y un premio remunerativo por su labor realizada en este concurso. Gracias. Gracias. Gracias.